Hola familia, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Si es la primera vez que estás por acá, me presento, mi nombre es Lucila y si te gusta la música, descubrir nuevos cantantes y conocer las técnicas y recursos que usan tus artistas favoritos te invito a sumarte a esta comunidad. Es muy fácil, solamente tenés que apretar el botón rojo y después la campanita así no te perdés ningún video. Hoy voy a reaccionar a la canción Amor, Amor, es una versión en vivo grabada en 1980 en Las Vegas. Si no vieron mis otras reacciones a José José y a otros cantantes mexicanos, se las voy a dejar acá abajo en la descripción y me gustaría que ustedes en los comentarios me digan a qué otras canciones les gustaría que reaccione. Después los voy a estar leyendo y por supuesto también saludando. Puedes estar herido, pero no morir Puedes estar cansado, puedes estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Lo primero que quiero decir es qué hermoso color de voz y qué bonito fraseo, tan único, tan particular. Yo diría que es su sello personal como vimos en El Triste y en La Almohada. Si me escuchas y me puedes ver Me encanta Como me gusta, como me llega su interpretación, les juro que me pone la piel de gallina, me estremece. Cuéntenme por favor en los comentarios qué les provoca José José, si hace mucho que lo escuchan, si tuvieron la suerte de verlo en vivo, cuéntenme que después los voy a estar leyendo. Por favor Qué lindo, qué lindo Tengo que decir que su técnica respiratoria era excelente, tenía una gran capacidad pulmonar y administraba muy bien el aire. Eso es muy complicado para un cantante y José José lo hacía perfecto. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado, amor, amor. En general está cantando con su registro de voz de pecho. Los registros vocales son cinco y son los que nos ayudan a ampliar el rango vocal, ¿sí? A cantar más grave, más agudo. Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan acierto como el sol José José tenía un vibrato muy bonito que lo agregaba al final de las notas largas Eso ayuda a que la afinación no se caiga Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu manida Llega un poco de mi vida Llega un poco de mi ser Qué hermosa letra Ay, por favor, cuando hace esas notas tan largas Me deja sin aliento No sé si les pasa a ustedes también Qué gran artista que era José José Maravilloso, enorme, enorme Algo que resalta mucho su interpretación Es el uso que hace de las dinámicas De los diferentes niveles de volumen Fíjense que no siempre se mantiene con su voz adelante Con esa voz de pecho potente Sino que en muchas ocasiones la retiene, la esconde Eso hace mucho más interesante la interpretación de un cantante No me cierres tu manida Llega un poco de mi vida Llega un poco Vibrato Maravilloso Maravilloso Bravo Espero de todo corazón Que hayas pasado un buen rato Que te haya gustado este video Y si es así Ayúdame compartiéndolo Regalame un like Y no olvides suscribirte al canal Muchas gracias por acompañarme Por estar ahí Te mando un beso enorme Chau